Música Hoy me voy con peyay, peyay, muira hoy en mi va Ya en bojera la cautiva, hoy corey ya peyay Se piyare hoy atapu, ya cano no y señano Por ahí tu supeare coba, arema y ño la tuve Seren dun a la cautiva, seren hoy tajare peyay A ni un mi cacuire, le añore y core sufrí Se coica tuntea veí, hoy peyay, muera hoy en mi va A llorabón de cupuí, hoy coba, arema y ño la tuve Música 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 Gracias por ver el video